¿Ustedes saben cocinar? Sí. Yo también, pero no soporto. Yo tampoco, pero lo tengo que hacer. Sí. Ok. Que sepamos no quiere decir que lo hagamos. Ok. Bueno. Lo vamos a hacer. Vamos a la cocina. Dale. Ay Dios mío. Vamos a hacer un revoltillo a cuatro manos. Cuatro manos son las cuatro de ustedes. Porque a mí ni me miran. Claro. Vengan para acá. Para mi hijo y mi marido en la casa. ¿Verdad? ¿De qué? Ay Dios mío. ¿Mi mamá conocí? No, nada. Bueno, a veces la hace falta. ¿Esto es en serio? Sí, es en serio. Sí, Daniela. Dale. Ok. ¿Tú no lo has repetido? Ok. Aquí están. Aquí tienen los huevos para revolver. Aquí está todo. ¿Qué les falta? Me falta... Ahora hablan de comida, Diana. O sea, son completos. Aquí. Me dan ganas de comer. Yo voy a comer el bocadillo de aquellos. Que están riquisos. Ok. Se está haciendo un revoltillo a cuatro manos. Ahí están. ¿Cuántos huevos tengo el permiso de usar? Los que tú quieras. Los que tú quieras. Mira. Déjame correrme para acá y vamos a ir haciéndole algunas preguntillas en lo que ellos van haciendo el revoltillo. Ok. Néstico. Ven por aquí, mira. Aquí, aquí. ¿Ha sido infiel? Eh, sí. Ok. En el momento de mi vida, bueno, claro. Dani. Daniela. ¿Y tú? Así de infiel. También. Muy bien. No, no, pero... No tiene que ser de pareja. Exacto. Estamos hablando desde el día. No, no. Estamos hablando de pareja, Yanny. No, no. Estamos hablando de pareja. Estamos de pareja. Pero ya, cuando no vi de serio, no. Jamás. Ok. Perfecto. No es algo que me agrada, eh. A pesar de que lo haya hecho en algún momento de mi vida como Daniela, pues... Como Daniela. Igual no es algo que apoyo ni me agrada. Claro. No se hace. No se hace. Sobre todo cuando lo que tienes es real. Es verdadero. Y se ama de verdad. Pues no tiene sentido. Así mismo. Así mismo. Néstico. Diga. ¿Has tenido sexo en algún lugar público? Sí. Argumenta tu respuesta. Eh... No. Un parque. Una playa. Un... Un malecón. La confronta. Sí, a todos. La confronta el malecón. Pero, Néstor. ¿Eh? Sí, a todos. No, a todos los lugares no, pero... Es un carro. Que sí lo has hecho. Sí. Es un carro. Sí, pero... Ese es el que más. Dani, en la playa. Ese es el que más. Agua. Pero, no en la playa es la arena. Adentro. Oye. Y ya, Daniela. Por favor, no hable con ella. Es el que la gente dice en la playa. Y la gente piensa que es ahí, que todo el mundo... No, a mí no me pregunte. Es ustedes. No. Bueno, en otros lugares, pero en la playa. Ok, ok. ¿Glanes? Sí. Sí. Es el aceite. Me estico. ¿Te gusta fumar? ¿Te gusta fumar o has fumado alguna vez marihuana? Sí. Ah, ya. Claro. Y cigarros fumé muchos años de mi vida y ya no fumo. Yo tampoco. Tampoco. ¿Te acuerdas, Nesti? Cuando hablamos de eso. ¿Te acuerdas? Hace tres años ya que no fumo cigarros. Yo ando con el tareco este nada más. Ni un cigarro más. Tienes que soltar eso también. En cualquier momento suelto el tareco. Los tarecos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Has fumado marihuana? Sí he fumado marihuana, pero no me gusta. ¿Tú lo sabías? Claro. Ah, ok. Y en Los Ángeles, ¿qué es? ¿Qué tengo, mami? No, pensé que era callón, pero no me gusta. En Los Ángeles, que por favor. Es el olor de la ciudad, pero no me gusta. El perro de Daniela, el más grande, Luis, ha tenido buenos... Sí. Ahí tienes. Esto de colores. Lamentablemente se han comido los taquitos que la gente tiene en la calle, pero no los míos porque ya los pongo. ¿Y qué le hacen? ¿Se huele? No, se huele. ¿Se huele? Sí. La primera vez que lo hice, porque lo he hecho varias veces, era de verdad duro. Sí. Yo pensé que se me iba a morir porque era así, se caía con los ojos rojos, se orinó. Qué cómico. Sí. Eso fue en San Francisco, que lo llevaron. Ahí fue donde se enteraron. Ya después, cuando se comió el segundo, dice Daniela, se comió otro taco. No, que se ve que le pase huele. Ya, de que le pase huele. Qué cómico. Pobrecito. Néstor, lo están preguntando. ¿Y tú y Anely? No, a mí no me gusta. Néstor, están preguntando si tu tatuaje es una libélula. Sí. El del pecho. Este de aquí. Este de aquí, pues sí. Enseña. ¿Les debo enseñar? Bueno, ok. Acá, acá. Sí. Sí. Ay, qué bonito. Muy bonito. Muy bonito. ¿Cuántos tatuajes? No. Es curioso. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Eh, veintiocho. ¡Veintiocho! 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 ¡De verdad! Veintiocho. Sí, yo tengo las piernas, tengo el torso, tengo los hombros, brazos completos, brazos aquí, aquí. ¿Vas a seguir? Espaldas. Sí. ¿Te vas a la manga? Eh, probablemente. Las dos. Ya tengo una. ¿Por qué te gusta tanto tatuarte? Eh, yo creo que un poco cuento mi historia. Yo creo que es un poco narrativo, eh, física y emocionalmente hablando. Y de alguna manera adorno mi cuerpo, lo decoro, pues como me gusta, es mi casa, es mi templo y lo adorno. Y estoy yo. Es como decorar tu casa, es como lo que ha sucedido aquí en las paredes de María Carla, va a ser de los años, pues a mí lo mismo. De alguna manera también de comunicarla, comunicar lo que eres. De alguna forma, exacto. Desprezarte. Sí, sí. Cada uno de mis tatuajes cuenta algo, o sea, algo, un suceso, un fenómeno, un momento, alguien, cada uno de mis tatuajes cuenta algo. Déjame hacerte otra pregunta, ya que terminamos con los tatuajes. ¿Alguna vez has besado a alguien y al otro día no te acuerdas? Esa pregunta. Sí. Mátala. Sí. ¿Y tú? Sí. Claro. Notas épicas. Notas épicas. Pero olímpicas. Sí, sí, sí. Sí. Y tú, hija mía. No, yo no. Se está pasando esto. Ya. Dice Daniel, y tú, hija mía, con un miedo que le dijera que sí. Yo soy muy rechina, pero no me he dado para tanto. Siempre me apuesto. Oye, déjame darles un plato. Un platico que esto ya casi está, es pequeño, es un detalle. Mi amor, esto está crudo. Es un detalle. No, 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 no está crudo, Dani. ¿Cómo está crudo? Es que yo, ahora mismo, antes de mirarme, todavía estaba crudo. Eso no tiene sal. No se cocinó. Pero el revoltillo se hace así. Claro. Un poquito de sal, por favor. Ya, no, ya, le echamos esos son completos. Ah. Esto tiene suficiente sal. Eso tiene. Ah, ok, ok. 90 miligramos. Muchas, ya. Mi amor, obsesiva con las etiquetas de los productos. Y ahora tengo 20 libras de más, estoy de nuevo para bajar, pero ya llegaremos ahí pronto. Ya tengo todas las etiquetas. Sí. Vamos a ver el revoltillo. A ver, Néstico, ¿qué haces? Cuidado, necesito una galletica para la presentación. Claro, espérese un momento. Ay, Dios mío. Mira, aquí. A ver. Eso es. A ver, dame de estas algunas. Y unas tostaditas. ¿Ya? Papá. Papá. Muy bien. Nuestro revoltillo a cuatro manos. ¡Eso! ¡Eso! Ahora a probarla. Ahora a probarla. Ahora a probarla. Vamos a... No. No. Tú sabes que... El problema, espérate. El problema de María Carla es que tiene lleno, repleto, aquello. El big watch. Mira. A ver, Néstico, quítate. No, no, no. Ya yo no puedo más con esto. No, ya yo no puedo más con esto. ¿Qué pasó? Aquí tiene toda la vajilla. Caballero, qué problema. Me lo hace toda la vajilla. Todo eso está limpio. Todo eso está limpio. Mira. ¿Puedo guardarla? Un momento. Ok. Yo voy a decir una cosa. Porque Michelle dijo... Voy a adelantarlo todo. Michelle dijo... Ábrelo para que le hagas pasar pena. Yo no vivo sola en esta casa. Así es. Eso que está ahí está limpio. ¿Por qué tú no vienes y lo pones en su lugar? Ay, Dios. Ay, Dios. Jan se molestó. Se molestó. Se molestó. Se molestó. Jan. ¿Y ahora? Jan. Se murió. Jan. ¿Estás vivo? No. No. Está vivo. Dijo no, pero está vivo. Es que me he tomado una botella de vino acá atrás. Mira. ¿Qué pasó? Tengo tremenda nota. ¿Cómo que nota, hijo? Esto me ha dado tremenda nota, te lo juro. ¿Pero qué es eso? ¿También? No sé. Es que como nunca tomo vino... Espérate, que mira todo esto. Mira, Jan, míralo. Pero Jan, ¿qué te pasa? Nunca tomo vino. No, no, no. Yo no sé. Si me ha pasado mal, soy yo. Ya me sé. Me he tomado una botella de vino solo acá atrás. Mira. Si algo se ve mal ahí... Bueno, y... Esperemos que no. Dice... Yadira Moreno. Estoy echando otro poquito aquí. No, ya se acabó. Se acabó. Le voy a llevar el revueltillo. Mira. Dice... Yadira Moreno. Jaja. Todo el mundo hace eso, Maca. Gracias, Yadira, mija. Gracias por el apoyo, de verdad. ¿Viste, Jan? Pero, ¿lo podrías recoger? Yo siempre me brindo. Ella me ayudó. Yo la ayudó. Y yo antes le decía que era por Irene una vez chance. Y después Irene está en el delquero y ella me dice, ¿y ahora por qué? Y yo le digo, bueno. Bueno, porque ahora se aburre. Porque ya... Dios mío. Así es. Vamos. Dios mío. Caballero. ¿Y dónde nos ubicamos? Jan. Ubicamos. Te queremos escuchar. Me está comiendo. Ay, Dios mío. Deja pasarle esto por aquí. Bueno, nos vamos para acá. No, vamos a sentarnos aquí. Aquí mismo. Siéntense por acá. No, siéntate tú. Siéntate, siéntate. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? No, estoy cansada de estar sentada. Jan. Yo nunca me canso, entonces. Siéntate. ¡Está comiendo! ¡Ay! ¡Se comió! Estaba comiéndome algo. Sí. Esto me le ha levantado la autoestima y hasta el crédito. Me trajo un poquito de revoltillo. Ay, Yanny, gracias. Eres un amor. Ni mi esposa fue capaz de traerme un poco de revoltillo. Bueno, porque tú me hiciste pasar una pena. Y dice... Gracias a Néstica y a Daniela. Les quedó riquísimo. Dice... Inalvis López. Ja, ja, maca. No estás sola en este mundo. Gracias. Gracias por no dejarme sola. ¿Viste, Jan Michelle? Que quisiste hacerme pasar una pena. Deja, deja lo que está comiendo. Deja. Lo único que hace es que... Incapaz de hacerte pasar una pena. Sí, 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 sí. Tú eres una gran mujer. Y puedes dejar ese... Diswatcher así como está. Lleno de cosas. Que en un rato yo voy a recogerlo todo. Muy bien. Sí, claro. Cómo no. Sí, sí, sí. Cómo no. Tú estás caliente. Aprende. Mira. Sí. Yo tengo las reglas marcadas. Me voy a decir Inés. ¿Qué haces? ¿Tú friegas o eres el que recoge el diswatcher? No tengo diswatcher. Bueno, ¿por qué haces? ¿Friegas y lo organicas? No lo fregamos. Ah, eso. Muy bien. ¿Cuáles son las reglas marcadas? Las que hay que hacer una gasa. Tú debes arreglar una gasa. Claro. Muy bien. Román, por ejemplo. Y ella. Pero igual lo deja todo encima de la receta. Yo tengo que venir del trabajo a poner las cosas en su lugar. Pero es que... Todas las actividades globales son para todos mundos. Eso digo yo. Para ella, para él, para ella, para el mundo. ¿Estás comiendo un barro? ¿Para DEM? ¿Para DEM? Para todo el mundo. ¿Dice eso? Mira, quiero darles las gracias a los patrocinadores, otros que están acá con nosotros. Y quiero darles las gracias a Coñati Joyería. Miren, aquí tengo mi M que me encanta. Si quieren una con su inicial. Ahí está Coñati Joyería. Y mi cadenita también es de Coñati. La joyería está frente por frente a el Tropical Park. Está en la 40 y la 79. Y si dice que lo vio acá, en la casa de Maca, pues tiene en su primera compra el 30% de descuento. Así que ya sabes lo que tiene que hacer para comprar por primera vez en Coñati Joyería. Ahí está en la 79. 31 Bear Road. La suite. Ahí está también. Va a salir la suite. Pero no tiene pérdida. Está frente por frente al Tropical Park. Nuestra joyería de confianza. Y, Diane, que a mí me gusta que me ayudes porque tienes esa información súper clara en Two Star Traffic. Si usted está recién llegado, si usted está de visita como extranjero y se va a pasar seis meses y quiere sacar una licencia de conducción, ahí está el número 305-403-8080. Ahí le hacen todo el examen, todo el procedimiento que tiene que hacer para sacar su licencia de conducción como turista. Y también, si eres una persona que tiene más de 50 años, ahí, en Two Star Traffic, tú puedes ir para... ¿Qué cosa más grande? Michelle no me deja hablar. Me dice cosas por aquí porque yo me acuerdo de todo lo que dice Ramoncito. Si tiene más de 50 años, vaya para allá. Usted va a hacer el curso de cómo aprender a manejar a la defensiva y le va a bajar su seguro del carro. Le va a bajar una vez que usted tenga ese diploma. Así mismo. Ok. Ramoncito. Ramón. El señor Ramón. Ramón, sí. El señor Ramón. El padre. El padre. Ramoncito. El personaje que trabaja conmigo. No, 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 no. ¿Dónde está Ramoncito en Belón? Ramoncito en Belón. Ramoncito en Belón. No llega a los 50. ¿Que no? Bueno. No. Sigamos. No. Resulta ser que yo no sé qué. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Pero ¿por qué quieren decirle edad? No, no, no. No, no, no. Podemos cambiar de tema. Bueno. Sigamos. Dale, sigue. Sigue tú. ¡Ah! Mira. Si quieres un buen procedimiento dental. Miren lo que yo he hecho. Este diente. Al que no se había dado cuenta les cuento porque ya no lo van a ver más. Estaba para abajo. Se me estaba cayendo. Se me estaba cayendo. Se me estaba cayendo. Se me estaba cayendo. Al doctor. Y lo esperen. ¡Yamiche compadre! Ok. Fui a la clínica del doctor. Y me hice un procedimiento. Están todos parejitos. Me estoy haciendo otro procedimiento un poco más profundo. Y voy a hacerme el blanqueamiento dental. Con el doctor René Cabrera. 305-596-0322. Yo fui muriéndome. Yo no tengo pánico al dentista. Y la verdad que el doctor. Desde el tono de voz. Te da una confianza. Y hay una paz en ese lugar. A mí no me dolió absolutamente nada. Además él ha estado aquí. Y cuando yo lo vi personalmente. Y lo vi como hablaba. Como se expresaba. Y como de su clínica. Que es un hombre que no sale de allí. Que lo lleva todo al detalle. Es una maravilla. Pero también si tienes. O quieres cambiar el carro. Si quieres sacarte un lease. O si quieres comprar un carro. Señor. 111 South Homestead Boulevard. Ahí está Hyundai. Directo. Directico. Directico. A ver a Darwin de los Cuetos. Exacto. El vecino de María Carla. Del casino. Del casino. Departido. Todas las personas. Que han pasado por allí. Incluso han escrito. Y lo han dicho. Me he sentido muy feliz. De verdad. Que los precios son buenísimos. Nada de. De que te dicen una cosa. Y cuando llegas. Te encuentras otra. Eso es muy importante. A la hora de uno. Recomendar un lugar. Donde sabes. Que lo que estás diciendo. Que va a suceder. Sucede. Así es. Para allá. Si quieres tener un carro nuevo. Y. Te espera. Darwin de los Cuetos. Así mismo es. Y. También. Alguien que los espera. Porque nosotros confiamos en ellos. Y queremos que usted. También lo haga. Es. Mi tía. Miriam Veloz. Y Osmel Rodríguez. Nuestro realtor de confianza. Si usted quiere. Comprar su casa. Con poco dinero. Puedes llamarlos. A ellos. Pero si usted quiere vender su casa. También puedes llamar al. 786-464-7453. Si estás buscando renta. Te digo. Puedes confiar en ellos. Como mismo. Nosotros confiamos. En. En nuestro realtor. Miriam Veloz. Y Osmel Rodríguez. Esta. Esta casa. La tenemos gracias. A mi tía. Miriam Veloz. Ella fue nuestra realtor. Así que ahí está. 786-464-7453. Muy bien. Qué buena persona Miriam. ¿Qué fue? ¿Yani? 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 Vamos a abrirla. Dame mirar esto para acá. Porque no vemos nada. Vamos a abrir la. 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 Esta niña de noruega chiquitica era hijos, sobrinos, nietos. Ok, ahí tenemos el número 786-409-6973. Llame ahora porque ahora mismo vamos a estar regalando los tickets. ¿Qué va a pasar en ese Family Day? Para que las personas que vayan a llamar sepan lo que van a ir a disfrutar. Vamos a hacer un espectáculo, vamos a hacer un cumpleaños colectivo, voy a tener payasos, voy a hacer muchos juegos de participación, voy a tener títeres, voy a tener por supuesto también los libros para que los padres puedan comprarlo. Ya tenemos llamada. Voy a tener, ok, voy a tener dulces porque tengo patrocinadores también con Parabajitos y tengo a Damaris Delicia que también va a estar ofreciendo sus dulces allí, la decoración del evento. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Tengo un gran equipo que está trabajando y ese día no es por nada, pero la vamos a pasar bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla por ahí? María de Jesús Fundora. María de Jesús Fundora. Buenas, muchísimo gusto. Mi nombre es Yanny. Y yo te conozco de la televisión. ¿Quién no los conoce a todos ustedes? Ok. Entonces, te embullas. A ver, ¿a quién me vas a llevar el 26? Bueno, mira, te voy a ser sincera. Yo no voy a ir. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? Sí, sí, sí. Te escuchamos. Ah, yo no puedo ir, pero se lo voy a regalar a mi hija y su esposo y mi nieto para que vayan. ¡Claro! ¡Eso! Muy bien. Yo no puedo porque yo tengo a mi mamá enfermita y no puedo ir. Bueno, pues muchas bendiciones para mi nieto, para que mi nieto lo disfrute y mi hija su esposo. ¿Qué edad tiene tu nieto? Mi nieto tiene 10 años, lo cumplió. Ah, perfecto. Está perfecto en edad porque vamos a hacer muchos juegos de participación. ¿Es malo? Sí. ¿Aló? ¿Cómo se llama tu nieto? Sí, dígame, dígame. ¿Cómo se llama el nieto? Mi nieto se llama Jaden Leila. Jaden. Bueno, pues espero a Jaden con su mamá y con su papá este 26 de septiembre. ¿Cómo pueden contactar? ¿Cómo te contacto? Bueno, mi número de teléfono. No lo digas. Ok, mira, espera, espera. No, 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 no. No lo digas. Ya. Jean-Michel, que anote su número y ya después Gianni le devuelve la llamada. Perfecto. Bueno, quiero felicitarlos a Daniela, a Néstor, a Dianely, que está todos los días, Marga, y a ti. Y, bueno, a Jean-Michel, que lo veo más poco, por lo que siempre está ahí. Gracias. Muchas gracias a todos, muy buenos actores, excelente programa. Muchas gracias. Y, bueno, muchas felicidades para todos. Gracias. Gracias a ti, rectifícame tu nombre de nuevo para que ahora ya salga. Sí, María de Jesús Fundora. María de Jesús Fundora. Sí. Gracias, gracias. Ok. ¡Qué bueno! Sí, qué bien. ¡Qué rico! Y los que no llegaron, pero no, es una llamada nada más, vayan a Parabajitos.com. Las entradas ya están online, ya las pueden comprar allí y es mucho mejor. Yo siempre insisto, compren las entradas antes. Porque todavía estamos con lo del COVID. Yo es en un espacio abierto, o sea, yo separo las mesas, las máscaras son obligatorias y demás, pero si ya tú llegas con tu entrada, ya yo tengo hasta el nombre en la mesa. Puedes ir y sentarte con tu familia y los niños ahí empiezan a hacer manualidades, siempre tenemos música, actividades, compren las congelación, por favor. ¡Qué rico! Daniela, no hemos terminado. Todavía tengo que hacer una videollamada. Ay, mi madre. Para ti, Néstor Jiménez. Qué bueno. Dani, Dani, para ti, ¿qué significa tu mamá? Vamos a quitarme de aquí. Ay, mira, me bajó la presión. Mi mamá, todo, no voy a llorar porque ya no voy a llorar más. Ella sabe que ella es todo, todo, todo para mí. Mi ejemplo, mi mejor amiga, ella y mi tía, pero bueno, mi mamá, las dos son una, ¿verdad? Pero mi ejemplo, somos todas mujeres, bueno, menos mi hermano, pero nosotros crecimos en un seno de una familia femenina. Y tenerlas a ellas solteras, las dos, con hijos. Mi papá siempre estuvo muy presente, pero bueno, no vivía conmigo. Yo el ejemplo que tenía todo el día en mi casa era mi mamá. Y verla como luchó tanto, tanto, tanto por mi hermano y por mí. De hecho, yo le escribo un cortometraje a ella, que lo quiero hacer en cuanto pueda ir a Cuba. Pero ella es todo, yo sé que eso es por ella y por mi tía y por la crianza que me han dado, porque ella es mi ejemplo, yo soy su reflejo, yo diría. Ella es todo para mí. Ok, tu mamá tiene algo que decirte. Mira para ella. Pues nada, que la madre que te parió no podía faltar para decir la maravillosa hija que tiene, que es rodeada de mucho amor, eso es lo que ella desprende, amor para todo el mundo. Yo verdaderamente sabes que no puedo hablar mucho porque me emociono, pero yo no puedo ver algo mejor que lo que me ha tocado verdaderamente. Tengo una hija bella por dentro y por fuera. Yo realmente le pedí a Dios el día que fui a parir que me diera una hija bella, pero se pasó. Se pasó porque tienes tantas cualidades, tienes tantas cualidades, Daniela, que a lo mejor tú no las conoces, pero nosotros, sin ti, no hubiese sido igual. Y estoy muy feliz de que hayas regresado a Miami a vivir cerca de nosotros porque realmente necesitamos tu fuerza, tu cariño, tu entrega, tú eres única, mi hija, única y te amo con toda mi vida. Yo y toda tu familia, tú lo sabes, te quiero mucho. Ay, mi mamá. No, no es por nada, pero yo tengo una familia maravillosa. Una familia muy unida, muy unida, que por ellos soy quien soy, estoy donde estoy, y yo te digo, yo regresé aquí por ellos, porque yo no tenía ninguna intención profesionalmente, sinceramente. De regresar a Miami, yo estoy aquí por ellos. Por ellos porque no puedo estar sin mi familia. Y mi mamá es lo más grande de mi vida. Bueno, hay alguien, hay alguien que tampoco se quiso quedar atrás y se enteró que tú estabas aquí, y dijo, pues, yo de alguna manera, de alguna manera, de alguna manera voy a estar ahí. Y aquí está, para ti, Doña Belma. Yo verdaderamente cuando me pongo en maquillaje, me pongo que soy otra. A mí sin maquillaje, me da por llorar, el maquillaje me quito toda la intimidad. Que diga la timididad. Ay, Daniela, mi amor, qué feliz el día que le presentaste a este personaje. Muchachama, nunca lo he soltado. Y fíjate, Daniela, lo que te voy a decir, sin hacer mucho ruido, te quiero decir que todavía estoy dolida porque no me escogiste para grabar tu tesis de grabación. Te llevaste a la actriz famosa. No importa. Yo espero que tú tengas que buscar un personaje para el largometraje que tú vas a hacer. Yo no sé qué cantidad de metros tendrá ese largo. Este yo, en el personaje, este yo, en ese protagónico. Yo siempre he soñado con eso. Yo no puedo seguir siendo desterrada por otra persona. Porque al final, ¿de quién ustedes le dieron todas esas dotes? De mí. De mí. Y reconozcanlo. Y tírenme la forma roja para caminar. Consta que me voy. Pero ella es un personaje. ¿Y eso de dónde salió? Espérate, yo te voy a contar. Familia y trinidad. Yo te voy a contar. Si hay alguna actriz en la familia, una excelente comediante, esa es mi hermana. Yo sé. Esa es mi hermana. Y además es muy natural. Pero ella es tímida. A ella no le gustan las cámaras. Entonces, ese filtro lo descubrió Daniela en Instagram. Y ella se obsesionó con ese filtro. Ella no quería salir en cámara. Sino era, ponme las agullas. Ella decía. No, yo, sino a mí me ponen las agullas. Entonces, eso se ha convertido en que las personas por Instagram a mí me escriben y me dicen. Ay, pero como hace días que Doña Berman no viene. Ay, pero ¿y que dónde está ella? Pero ¿y por qué no aparece? Lo más cómico que tiene es que es tan ocurrente. Todo eso es el momento. Sí. Y ahora que me está hablando a mí, pero cuando ella le da por unir cosas y cosas y cosas, tú dices. El día que se le ponchó la bomba. Y yo sé que ya me oriné. Pero la gente le da por tirar. La gente aquí en media niña te tirando con agua en la calle. Entonces, ella se ha vuelto muy popular en mis historias en Instagram por el personaje de Doña Berman. ¿Qué te parece? Es muy cómica. Las vienen en los pollo. Señoras, lo tienen en la sangre. Definitivamente. Todas son actrices. Caballeros, tenemos una llamada en línea. Buenas noches. ¿Aló? Ay. Se cayó. Bueno. Se cayó. Bueno. Déjame hacerle una pregunta a Néstor para yo hacer una llamada. Néstor, ¿tú alguna vez le has regalado alguna ropa íntima a un hombre? ¿Una prenda íntima a un hombre? ¿Te regalo, chico? ¿Qué? ¿Un calzoncillo? ¿Algo? ¿A un hombre? ¿Qué es eso? Tú nunca... Ok. Néstor Jiménez, ¿nunca le has regalado un calzoncillo a un hombre, por ejemplo? Oye, no. ¿Qué es eso? ¿Nunca has regalado un calzoncillo? Ok. Ok. Néstor Jiménez acaba de decir que él nunca... ¿Dónde estoy? Que él nunca le has regalado un calzoncillo a un hombre. Y yo te digo públicamente que lo que acabas de decir es mentira. Porque tú sí has regalado un calzoncillo a un hombre. Y ese hombre que le regalaste el calzoncillo está aquí. Con el calzoncillo que tú le regalaste. Eso no es un hombre. Eso es parte de mi familia. Eso no es... Imagínate tú. Pero sí le regalaste un calzoncillo a Felito Laera. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el calzoncillo, Felito? Bueno, chica. El calzoncillo, como tú comprenderás... ¿Este en inglés? ¿Sabes qué? Néstico. Oye, yo cuando se juega en lo oscuro no voy a leer. Dice... Oh, tiene una mala palabra. No sé si se puede decir. Dila, dila. Dice, fuck who doesn't like tattoos. Que se juega en el que no le gustan los tatuajes. Más o menos. O caramba, a quién no le gustan los tatuajes. Vamos a ver. Felito. Bueno. ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Quién, yo? Sí, usted. A ver, ¿cómo te has visto un Ferrari con cacomanía? Un Ferrari con cacomanía. Así es. Por favor, mi amor. Así es, pero del 80. Del 80 y con 103 mil millas. Seguí con la gafa oscura. Nada, yo quería aprovechar. Bueno, primero, por darle las gracias a Dios que ese niño no salió con el carácter de su papá. Sí, claro, es serio. Eso es lo primero. Porque bueno, todo el mundo tiene un defecto, pero ya ser hijo de Ernesto Jiménez, yo creo que... Es solo lo más grande con lo más chiquito. Así mismo. Pero bueno, lo que sí quiero es que sepan que este muchachito yo lo conozco prácticamente desde que nació. Así es. Y estoy muy agradecido a la vida de darme ese regalito de tener ese sobrino, porque es un tipo tan serio para su pincha, tan profesional. No tiene ningún más carácter, nada. Y nada, que lo respeto, lo admiro. Y nada, papi, cosas buenas para ti, muchísimos éxitos, bendiciones. Oye, Dianely, para que no se me olvide, acabate de encuerar en la obra esa para ver si no. Pelo, pelo. Dice... Me tengo que ir que ya ha salido la calabacita. No, no, no. Dice Dianely que ella hace un desnudo si tú te quitas las gafas ahora mismo. ¿Las quién? Las gafas. Pues para ti. Ok, el viernes a las ocho, a las ocho y media de la noche, en los vecinos de arriba, Dianely hace un desnudo. Pero míralo, míralo de frente. Y si no, quedó mal con su público ella, no yo. Ok, mira, Felito, yo te voy a decir algo. Yo te prometo que me voy a desnudar cuando me haga la parte de arriba, delantera, el busto, el pecho, en nip-toc. ¿Eh? ¿Me oíste? ¿Me oíste? En la clínica en la que yo estoy promocionando, la clínica en la que yo estoy promocionando, yo me voy a hacer el pecho, caballero, necesito, necesito eso. A mí te espectáculo, ¿eh? Ya, mi chico. Bueno, algo que quiero decirte, todo el mundo ha dicho que te peles. Sí. Entonces, sí. No, eso yo tengo que verlo. Pues busca, no, 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 no. No, busca el chat, te lo juro. Busca el chat. No, no, eso no es así. Eso yo voy a revisar uno por uno, eso no es así. Ok, ahora mismo, todas las personas escriban que sí, que es FelocP que viene el martes a pelarse. Ay, Dios. Pero ¿cuál es el interés que tienen que me ver? Sí. A ver, si yo cobrara, si yo cobrara por el pelado. Estás como, como, como un estico. Exacto. Que va a cobrar por cada adreno que le corten. Hazte lo adreno. Y yo, si quieren por cada mechón de pelo, a ver, por cada pelo mejor. Por cada pelo, a dos en el pelo. Por cada pelo. Dale, un besito. Nos vemos en martes. Beso. Dale, chao. Chao. Bye. Chao. Caín, caín. Tenemos una llamada en línea. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bienvenida. Ay, gracias. Bueno, bien, muy bonito todo. Nos felicitamos a todos por ese programa tan bonito que nos tiene todos a la expectativa de ir viendo a cada uno de todos los actores y personas importantes de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llamas? Mira, te amo de aquí, Madami. De esta web, Madami. Ah, qué bien. ¿Tienes niños? Eh, nietos. ¿Tienes niños? Una nieta de seis años y un nieto de año y medio. Ay, qué bien. Perfecto. Bueno, a ver, ¿quieres ir con ellos al Family Day? Sí, claro. Por eso estoy llamando. Ay, qué bonito. Ay, qué bueno. Bueno, pues. Ya, Michelle, arriba. Anota otro nombre. Tenemos otra familia invitada. Claro que sí. Qué bueno. Gracias por llamar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué rico, qué rico. Qué rico de verdad. Quiero darle las gracias también a nuestra abogada Dalila Santos, nuestra abogada también de confianza, porque todo lo que recomendamos acá es, porque estamos seguros de que todo es 100% seguro, valga la redundancia. Así que, si usted tiene algún plan de inmigración, si usted quiere hacer reunificación familiar, hacer alguna petición, cualquier pregunta de inmigración, bancarrota, ahí está nuestra abogada Dalila Santos, 305-563-8155. La primera consulta es totalmente gratis, así que ahí les repito el número, 305-563-8155. La abogada Dalila Santos, nuestra abogada de confianza. Así que, ya sabe. Ahí está el número y puede llamar. Vamos a darle nuestros regalos, que me encantan los regalos también del día de hoy. Vamos a ver, voy a empezar poquito a poco. Ok. Este es para ti, si lo pueden abrir, este es para ti y son jabones hechos a mano. Ah, de swing, me encanta. Oye, esos jabones. Ok, te voy a decir, estos jabones es de leche de cabra, de cúrcuma con sábila y este es de canela. Es decir, ahí están estos tres tipos de jabones y por atrás también tiene los tuyos, creo que hay miel. Estos son los jabones que hace Belkis, los hace ella a mano, ahí está su número de teléfono, 786-316-5636. Si usted quiere hacer un buen regalo, un regalo diferente, aquí tiene estos jabones de miel, de café, de leche de cabra, de cúrcuma con sábila, de canela. Yo también quiero. Ahí está. Lo puede seguir también por Instagram, Handmade by Belkis o llamar al número que está en pantalla. Son hechos por ella y con muchísimo amor. Por una cubanaza que está saliendo adelante con su negocio. Así que vamos a ayudarla con un buen regalo para la familia, para algún amigo, recomendadísimo los jabones de Belkis. Y con sistema natural. Y para ti tenemos esta vela de Fragan's Light, que también, esta también es de Lavander. Ay, mi vida. Que son totalmente orgánicas. También por una familia de cubanos que trabajan desde su casa. Estas velas tienen de todo tipo de velas. Espectacular. Todo tipo de olores. Son de velas. Más pequeñas, más chiquitas, más grandes, para bodas, para cumpleaños, para regalos especiales. Y pronto van a tener su tienda física. Pero usted puede llamar al 786-650-6768. Para ti, Yanni, un momentico. Tengo esta por acá. Que les decía que todas son diferentes. Y este es de café. ¡Ah, qué rico! Este es de café. También de Fragan's Light. Pero de café. De café. Totalmente natural. Sí, sí, es de café. El pavilo es de algodón trenzado. Ahí está el número. Y Liana, súper recomendado. Es que persona tan espectacular, Liana. Sí, señor. Me encanta. Sí, señor. Y esta. Son t-shirts personalizados, cortesía de Neya Crafting. ¡Ay, yo me conozco! Yanni, si me ayudas con la info de Neya Crafting, necesito que lo abran, porque los diseños son de Neya Crafting. Yo amo a Neya. Yo le mandé a hacer a Neya respuesta para Ney How. Y ella es bella persona, primeramente. Una bellísima persona y muy talentosa y creativa. Súper creativa. Todos los diseños son de Neya. ¡Ay, miren qué cosa más linda! ¿Qué dice esto? De mi bebé. Oye, pero esto es una cosa, esto es una palabrita personal. Sí, mira mi bebé, mira. ¿Viste? Luis y Thor. ¿Viste? ¿Viste? ¿Les gustó? Me ha gustado mi bebé. ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Mira, este mensaje tan bonito, les agradecemos tanto a todas las personas que escriben cosas tan lindas. Y Danilo Palacio dice, caballeros, ustedes son un gancho al seguro. Uno pasa para aquí un segundo y no hay forma de librarse más. Los felicito por ese ambiente tan íntimo que logran en cada show mis respetos. Gracias, Danilo. Y gracias a todos los que han estado conectados y todavía están conectados. Así mismo es. Quiero decirles que este cover, este cover me lo hizo Neya, Crafting. Ahí está. Esto está maquísimo, la casa de Maca. Así que si usted quiere también personalizar su cover, ahí está. T-shirt, gorras, jarras, termos para bebé. Yo tengo el de IRE que me encanta y ahí está el número. Esto está maquísimo, ahí está. Y la casa de Maca. Lo que ustedes quieran, llaveros, lo que ustedes quieran. Y quiero decirles, todo esto, el diseño es de Mónica. Mónica trabaja con sus padres, es súper emprendedora. Ella tiene otro trabajo y trabaja esto y se le va la vida porque además lo hace con un amor y tiene una creatividad que es impresionante. Y para los niños, las cosas tan lindas que hace para los niños. Díganme de los t-shirts. No, el mío me ha encantado. El mío me ha encantado. Vamos a ver de dónde sacaron ustedes la verdad. Dice. Ella hace su trabajo muy bien. Yo le quería agradecer a todas las personas que nos dieron estos regalitos porque yo sé lo difícil que es emprender. Y de verdad los felicito a todos porque es muy difícil, le están echando para adelante y de verdad. Y aquí veo un ejemplo. Aquí veo un ejemplo de lo que es llegar muy jovencita a otro país, sin la lengua, sin nada y emprender y que te vayas de la manera en la que te ha ido. Que sea que te ha ido muy bien y solamente por ti, sin que nadie te regale nada. Gracias. Ay, qué bonito. Ven, ellos se llevan bien al final. Empezaron como, oye, atiéndeme, pero es puro amor. Es puro amor. Voy a buscar. Voy a recoger mi regalo. Sí. Esto es mío. Esto es mío. La verdad es que es mío. Aquí lo de pulóver. Aquí ponen el pulóver. Vive la de la misma. Mira que yo no tengo. Y antes que se vayan, caballero, vamos a hacer, vamos a hacer, después que firmen. Después que firmen. Tienen que bailar antes de ir. Sí, tienen que hacer el reto. Es un lugarcito de la pared. ¿De cuál pared? Después, después de escribir arriba. Aquí. Donde quiera. Donde escojan. Donde quiera. Pero para allá también, ¿no? Donde ustedes quieran. Ahí estamos. Mira, de verdad que darle las gracias a todas las personas que han estado conectadas en Facebook, en YouTube. Muchísimas gracias por los mensajes tan bonitos. La hemos pasado súper rico con Daniela y con Néstico, haciendo muchísima historia. Gracias a las personas también, los amigos de Daniela, Rachel, a Belki por los videos. Gracias a Dianely porque me ayudó con todos los videos para Daniela. La hemos pasado súper rico. Como siempre, son programas totalmente diferentes. Ahí está. Si quieren seguir a Jan para que se diviertan, ahí está su Instagram. Arroba Jan, guión bajo, Michelle 10. Si quieren seguir acá, arroba bajitos, para bajitos, en Instagram, que ahorita se explotó ya con el post que hizo. Y si me quieren seguir a mí, Dianelys Brito Oficial, para que vean las intimidades que uno hace en las historias que no pone por ningún lugar. Dianelys Brito Oficial y Jan Michelle. Jan Michelle, no para, ustedes no tienen que ver. Yo no sabía la cantidad de cosas que él dice por acá, por este. No más vino, te lo prometo. Me pueden seguir a mí en mi Instagram, maca.rivelos, que ahí estoy poniendo muchas cositas. Iré, Jan Michelle, Jan Michelle es súper divertido, aunque ustedes no lo crean. Es muy simpático. Y los Instagram de ustedes, Néstico, para que. El mío es Néstor Jiménez, Oficial. Y el mío es mi nombre, Daniela, guión bajo, Marín Brito. Ok. Ahí está. Pues ahí, ahí nos pueden seguir y pueden ver la, nuestra historia. El de mi papá, que es Néstor Luis Jiménez, porque siempre es como un cierto enredo, porque yo hice Instagram primero. Y no puse Néstor Enrique, puse Néstor Jiménez, entonces tuvo que poner Néstor Luis. Realmente, el oficial es mi papá, el oficial es mi papá. Porque dice que su nombre ya lo está utilizando alguien. Realmente, el oficial es mi papá, pero yo lo hice primero, aquí a Néstor primero lo hice. Claro. Y ahora el reto, Jan, espérate la música, Jan. Ok, la música. ¿Tienes que repetirla? Giselle. ¿Cómo es? Giselle. Yo la voy a agarrar a la cámara. Porque somos Miami TV. Porque somos Miami TV. Porque somos Miami TV. Esto está maquisimón. Todo va libre con descarga. También tiene libertad, todo con iré. Este es la casa de Mara. Todo viene a Miami, a pasarla bien. Andan buscando un panchá. Y se encuentran con un show que hace Jan Michel. Desde la casa de Macal. Esto está maquisimón. O va libre con descarga. Paquete de libertad, todo con iré. Desde la casa de Macal. Y esto está maquisimón. Los amigos nunca faltan. Cada vez crece más Miami TV. Desde la casa de Macal. Esto está maquisimón. O va libre con descarga. También tiene libertad, todo con iré. Desde la casa de Macal. Y esto está maquisimón. Y esto está maquisimón. ¡Qué rico! Y esto está maquisimón. ¡Sabroso! Y esto está maquisimón. ¡Qué farándula! Desde la casa de Macal. Porque somos Miami TV. Desde la casa de Macal. 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 Gracias por ver el video.